Música Bienvenidos a la segunda parte del gameplay de amiibo de Picross 3D Round 2 Y esta va a ser la última que hagamos en un tiempo Tened en cuenta que tengo que encontrar dos amiibos concretos Hoy los protagonistas son Yoshi, Luigi y Link Hoy, All Green Pues vale, vamos a entrar Vamos a puzles Seleccionamos amiibo Y vamos a escanear el primero En esta ocasión elijo al Link como primero Tened en cuenta que estoy grabando este vídeo de noche Así que... Ahí está Has conseguido un puzzle especial gracias a Link Retira el amiibo de la pantalla táctil Con esto ya tenemos el cuarto puzzle Empezamos, eh Vamos a ello Y lo primero va a ser encontrar Ole, fallamos No estoy empezando a sentir nada bonito Lo fallo otra vez en el inicio Puerta ¿A que ha venido eso? Uff O me debe estar pasando Mejor me callo Este Carmen No es lo mío Vale Catacroc Cataclis Catnoaris Buena Buena Muy bien Seguimos Ocho teléfono Ocho teléfono Ocho teléfono Igualito casi que antes Solo que ahora Solo hacéis tres de estos Y ponéis Toc, toc, toc Azul Y aquí empieza a notarse la diferencia Tiramos así 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 Y así Y lo retiramos Todo lo que nos sobre Solo dirá por la última Y empezamos La verdad es que tiene demasiado naranja esto Hasta nunca Y con esto ya tenemos el primero de los tres puzles de hoy Y se trata de Link Amontado a caballo Elegante Cual jinete 168 puntos Medalla arco iris Al escanear el amiibo de Link Conseguiste el bloque en el que se ocultaba esta forma Muy bien Es hora de ir a por el siguiente Y en este caso elijo a Luigi Hola hermano Has obtenido un puzle especial gracias al amiibo de Luigi Retira el amiibo Vale, vamos a ello Es hora de ir a por el señor Luis Ahí vamos Esta vez es más pequeñito Lo cual no quiere decir nada Tararap 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 Y ahora vamos al siguiente Una vez listo Taladramos así Y vamos con la capa 3 Ah no Esta era la Esta era posteriori Podremos tener líos pero Lo que no tenemos esbollos De momento Pues nada Uy Uy Va a tener miedecito Este Es el Luigi Perseguido por un fantasma Pues 130 puntos Medalla arcoigis Muy bien Vamos a ver este Al escanear el amiibo de Luigi Conseguiste el bloque en el que se ocultaba esta forma Y vamos con el último amiibo de esta entrega Este Yoshi de lana Que me lleva dado muy buenos tiempos Has obtenido un puzle especial gracias al amiibo de los Yoshi Retira el amiibo de la pantalla táctil Pues nada Empezamos Allá vamos Chochi Empezamos Así Taladro esto Y vamos a ello Dos Una línea entera Así Como de equivocar aquí Pero no importa Porque por ahora es un fallo Nada que afecte la posibilidad del arco iris Pues nada Vamos Esta es la tercera capa No está No Esta es la cuarta capa ya Tendré la cabeza en algún lado No sé Al correcto Pero bueno Vamos a ello Tres Digo Cinco Cuatro Tres Y vamos Y vamos con lo último Volvemos a los inicios Haciendo una capita así Cuidado Yoshi No te vayas a trabantar Pues nada Ya tenemos aquí El Yoshi Con mi vida extra Cuarenta y tres Cincuenta y cinco Ciento diez puntos Medalla arco iris Oh yeah Y con esto Ya tenemos Seis puzles listos Al escanear el amiibo De Yoshi Conseguiste el bloque En el que se ocultaba esta forma Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta segunda entrega De los amiibos De Picross 3D Round 2 Desafortunadamente Tengo que parar bastante tiempo Este gameplay Por un tema Me faltan dos Amibos Concretamente Siendo estos El rey DDD Y Meta Knight Esos no los encuentro Por ningún lado Y no creo Que vaya Ser De primeras Cuando lo consiga Así que por ahora Tengo que dejar Paralizado esto Pero no os preocupéis Cuando los consiga Empezará Mi partida Chao Así Gae Te Gracias.